La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se sumó a la segunda ronda de audiencias orales que se adelantan en la Corte Internacional de Justicia por el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia en La Haya. De acuerdo al informe entregado por la Cancillería colombiana, el objetivo de la alta funcionaria es de apoyar a su equipo en la defensa del país por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. Este miércoles fue el turno de alegatos de cierre de Colombia ante el tribunal y Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, aseguró que nuestro país ha tergiversado los hechos y ha tratado de hacer una tormenta en una taza de té. A través de estas audiencias, Nicaragua ha tratado de presentar el caso que no corresponde a la realidad, intentando que este sea un caso de incumplimiento de la sentencia del 2012, que no es así, dijo Arrieta. Aclara que este es un caso relativo a la presunta violación por parte de Colombia de los derechos de Nicaragua y nada más. Pero insiste en que Nicaragua, basada en una narrativa falsa de la posición de Colombia y de la situación actual en el suroeste del Caribe, ha dicho que Colombia ha tenido una política sistemática de desconocer la sentencia de 2012 y los derechos soberanos de Nicaragua. Arrieta argumenta que por la tergiversación de los hechos, nuestro país no ha visto que Colombia nunca dijo que no respetaría sus obligaciones internacionales. En cambio, cifras entregadas por el agente colombiano señala que Nicaragua presuntamente ha aumentado exponencialmente su pesca en la zona. Además, solicitó a la Corte que en primer lugar rechace cada una de las pretensiones de nuestro país. También que se declare que Colombia no ha violado sus obligaciones internacionales y que los decretos expedidos por Colombia no han producido ninguna violación de los derechos de Nicaragua. Sobre los derechos tradicionales de pesca, Colombia solicita al Tribunal que declare que los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular los raizales, tienen derecho a pescar más allá de la zona de las islas y que se proteja ese derecho. El próximo viernes será la sesión final de audiencias en donde Nicaragua y Colombia presentarán sus argumentos finales. El caso ya quedaría en manos de jueces de la Corte Internacional de Justicia, que podrían tardar hasta seis meses en emitir un fallo sobre la demanda interpuesta por Nicaragua. Este litigio no busca modificar ningún territorio ni establecer fronteras. Este caso busca resolver la demanda interpuesta por Nicaragua en 2013 contra Colombia, alegando violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos de nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.